La Ciudad de Madrid llegó esta mañana a la Ciudad de México para disputar el encuentro ante el Toluca para celebrar el centenario del equipo de la Tierra del Chorizo. Sin dar declaraciones, el conjunto español arribó a la terminal. Luego de viajar en un vuelo charter, los dirigidos por Diego Pablo, el Cholo Simeone, recorrieron varias salas del aeropuerto para después abandonar el inmueble por una puerta alterna. Varios aficionados intentaron acercarse a sus jugadores favoritos, entre ellos Antoine Griezmann, pero no lo lograron. Y ya con la llegada del conjunto español, Hernán Cristante, técnico del conjunto de Toluca, destacó la calidad del cuadro colchonero, además de reconocer el privilegio que será jugar ante los dirigidos por Diego Simeone. Primero por la seriedad que tiene el partido. El Atlético de Madrid se ha tomado, cuando está haciendo el honor a nosotros, de venir con toda su gente, de hacerlo muy formal. Sabemos que para ellos es un partido de preparación. Y para nosotros en líneas generales también sí lo es. Pero eso no quiere decir que no lo haga serio, que no lo haga con el afán de hacer las cosas bien. También honrar los 100 años de la institución, salir con lo mejor que hay en la cancha. Después eran cambios y demás. Pero hoy para nosotros es un privilegio tener un equipo enfrente como lo es el Atlético. Y el Atlético de Madrid ya realizó su primer entrenamiento de cara al juego ante el conjunto del Toluca. Para Fernando Torres, el conjunto de los colchoneros es su casa. Reconoció el deseo de culminar su carrera con el cuadro español. Estos son en las palabras del famosísimo niño. Bueno, yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa, he vuelto después de ocho años fuera. Y mi deseo es estar aquí para siempre, hasta que decidan no jugar a todos más. Así que va a ser difícil que yo cambie de opinión. Qué rápido, se le olvidó el amor a mis gallos. Pero bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!